¡Ay, Ninel! Tú de plano no la dejas de... pa' arruinar. La cantante da muchos más motivos para que le den a Giovanni Medina el premio del Padre del Año. Actualmente la cantante está disfrutando de unas lujosísimas vacaciones en compañía de su novio Larry Ramos, mientras que Giovanni Medina se ha quedado en casa a cuidar del pequeño Emanuel. Internautas a través de redes sociales ya le dieron su total apoyo. ¿Acaso con esto Giovanni Medina nos demuestra que efectivamente él sí merece la custodia completa de su hijo? ¿Será que en verdad Ninel Conde únicamente lo estaba utilizando como publicidad? Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! Ninel Conde estuvo dispuesta a dejar todos sus problemas atrás. Falta muy poco para que la cantante cumpla 44 años de edad. Es así como Ninel Conde nos presume las vacaciones extravagantes que ha tenido con Larry Ramos en Estambul, Turquía. Ella dejó al México todos los conflictos que tiene con Giovanni Medina, los problemas legales que hay en contra de su pareja, y los rumores que cada vez son mayores acerca de que la cantante tiene grandes problemas económicos. La cantante y actriz, a través de sus redes sociales, publicó varias fotos de su viaje por el Medio Oriente. En las postales publicadas podemos ver cómo la pareja está disfrutando de la famosa mezquita de Kamlika, como si nada en el mundo estuviera pasando. ¿Cuál aislamiento? ¿Cuál padecimiento? Pero principalmente, ¿cuál custodia de Emanuel? En estas publicaciones, Ninel Conde quiso aprovechar y mandar varias frases que pudieran motivar a sus seguidores. Ella quiso demostrar que mantiene una actitud positiva, a pesar de todos los problemas que hay en su vida actualmente. Hace unas cuantas semanas, la revista TV Notas había asegurado que Ninel Conde se encontraba en serios problemas económicos, y que gracias a esto, ella había tenido que vender una de sus propiedades. Además de que por el hecho de que no está haciendo shows cada fin de semana como lo hacía a diario, como lo hacía antes del aislamiento, los ingresos por supuesto que han disminuido bastante. Además de que se ha dicho por ahí que ella ha estado ayudando a Larry Ramos, su actual pareja, en las tantas demandas millonarias que tiene. Se ha dicho que la urgencia de Ninel para conseguir dinero ha sido tanta, que entre sus amigos vendió sus dos anillos de compromiso, únicamente con el fin de darle el dinero a Larry, para que pueda terminar con las demandas. Y mientras Ninel Conde está disfrutando con Larry al máximo, evadiendo todos los problemas que tienen, Giovanni Medina se quedó en casa con su hijo Emanuel haciendo tareas. El conflicto entre Ninel Conde y Giovanni Medina puede que haya dado un giro de 360 grados, el cual totalmente se ha ido a favor de Giovanni Medina. Ahora hasta los seguidores de Ninel Conde lo están apoyando a él. Hay que recordar que hace algunas semanas Giovanni Medina había mencionado que Ninel prefería su vida de excesos a estar con sus hijos. Y con este viaje a Turquía con Larry Ramos, en pleno auge del conflicto con Giovanni, nos hace entender que efectivamente él tenía la razón, y que en verdad a Ninel Conde no le importa su hijo. El viaje de la cantante y actriz no fue para nada bien visto por los internautas. En primero porque estamos en pleno aislamiento, y en segundo porque consideran que la cantante no se está tomando en serio la situación de su hijo. Una madre que en verdad quiere ver a su pequeño, hace lo que sea, mueve mar, mueve tierra, mueve montañas. Si realmente a Ninel le interesara, todos los días estuviera afuera de la fiscalía, todos los días estuviera hablando con un juez, todo el tiempo estaría con sus abogados, que realmente se le vea el interés, pero no, lamentablemente se fue a Turquía. O tal vez nos estamos equivocando, y este viaje fue para buscar a nuevos abogados. Chancey leyó en internet que en Turquía hay excelentes personas dedicadas a ganar las custodias de los niños, pero pues ya sabemos que la verdad eso no es cierto. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber muchísimo tu opinión, así que déjamela aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que ahora con este viaje se demuestre que Giovanni Medina sí merece tener el cuidado del pequeño Emanuel? ¿Crees que Giovanni se aproveche de esta situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.